El nuevo premio es un anunciamiento para empezar el show y hemos hablado de Xbox y PlayStation y otra plataforma que probablemente debemos hablar ahora. Tenemos otro nuevo premio, tenemos otro nuevo premio de un nuevo juego o anuncio. No creo que lo estéis esperando, pero tenemos ganas de enseñarlo. Ojo eh. Queda Nintendo. Queda Nintendo. Es cual, Inis. ¡Esto es Braille! ¡Esto es Braille! ¡No me jodas! ¡Ay! A mi bebé jona, no me joda. Ay, por ti, joder, por ti Ay, chaval, jibo, jibo, chaval Ay, Dios mío Ay, no, chaval, no, 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 no te caí No, no, parece no, 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 no Ay, joder, por ti Ay, joder, por fin Ahora mismo estoy unido con mi familia canadiena, Rebeca Ford, la directora de operaciones digitales No me lo esperaba. Nunca. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Nunca. Nunca. Nunca.